Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Rocío Sánchez Azuara upaca Hexatlón México. Así será el polémico cambio de TV Azteca próximamente. Hexatlón México sufrirá un cambio de difusión, ya que el programa de Rocío Sánchez Azuara avanza con mejor posicionamiento frente al público. El año está por terminar y con él se acerca una fuerte temporada de cambios en los programas estelares de TV Azteca, pues ahora, tras bajas de conductores y polémicos movimientos al contenido, a través de redes sociales se comenta una nueva alteración donde supuestamente el show de Rocío Sánchez Azuara opacaría la difusión de Hexatlón México. Por el momento no hay datos oficiales al respecto. Sin embargo, la página de Twitter, arroba más televisión MX, reveló que acercate a Rocío, el espacio de la famosa, se desarrolla con excelentes números de raking por los que pronto estrenará horario. Si bien todavía no se exponen los detalles, existe el rumor de que el top show de Rocío Sánchez Azuara, dada sus favorables cifras, llegue a posicionarse en la hora estelar de TV Azteca, y quizá, si las cosas siguen como hasta ahora, logre desplazar a Hexatlón México. Así será el polémico cambio de TV Azteca. De acuerdo con el sitio que compartió el informe, el cambio que contempla TV Azteca y que involucra la transmisión de acercate a Rocío, así como Hexatlón México, comenzaría en enero de 2023 con cambios de emisión en los espacios de mayor importancia. Tal como sucediera en el 2011, el top show de Rocío Sánchez Azuara Almohadilla acerca de que a Rocío ocupará próximamente parte del prime time de Arroba Azteca UENIO, en enero el programa estrena horario debido a sus buenos resultados, explicó la cuenta. Pese a que tal movimiento no está confirmado, si se toma en cuenta la actual situación de fracaso que presenta Hexatlón México, la idea de cambiar los horarios no es tan mala ya que el principal objetivo de TV Azteca es mantener su nivel de éxito. ¿Hexatlón México será cancelado por su bajo rating? Hasta el momento, a pesar del alarmante bajo índice de audiencia, TV Azteca no ha expuesto datos que revelen la cancelación de Hexatlón México. No obstante, es posible que la aventura deportiva, al igual que el show de Rocío Sánchez Azuara, si sufra cambios en 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!